Retirada Misa Lanza, el juez observa Partida en la quinta válida para el 5 y 6 La largada un poquitico mala para Nelly Queen Y también largó muy mal la número 12, Sayan Ya Viene por la parte central de la cancha Tedesca, Dovaño a dominar Ámbar Miel viene metiéndose ya en la pelea Entre tanto, Charlo viene adentro, corre en el tercero, en el cuarto Victoria Elena en el quinto lugar Está avanzando ahora por el centro de la cancha, la llegó a Wiki Luego trata de aproximarse ahora por la parte exterior de la cancha Viene mejorando mucho el ejemplar Chicora y también se mete en la pelea Osira Cuando van así en 23 segundos los primeros 400 metros Es la última válida, allá levantó el jinete de Ámbar Miel Cuando Tedesca, Dovaño domina Ámbar Miel corre dos cuerpos en el segundo, Charlo en el tercero En la quinta válida, en el cuarto lugar Está avanzando ahora por la parte exterior Victoria Elena Y mejora mucho Wiki por la parte interior Luego corre Osira, enseguida mejora un poco Chicora por el centro de la cancha La llegó a Linda Joel, Linda Joel pasó a Manuel Linda Joel por la parte exterior ¡Oh,otsda mínimos el joven! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me da las veces, sí, 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 sí! ¡Ay, com...